Bueno, hablemos de ese partido. Sí, la verdad que Peñarol hasta el gol de Atlético Nacional lo tenía algo controlado. Sí, en el primer tiempo Nacional de Medellín creó muchas ocasiones de gol. Lo había ido controlando, ¿no? Sí, el tema que cumplió una parte del libreto, que era el de marcar y el de no darle espacios al equipo colombiano, jugó con un 4-5-1, porque Murillo jugó muy solo arriba, Luque jugó por izquierda. Y el 4-5 muy juntos, ¿no? No, es que cuando es así, 4-5 tiene que ser junto para que no te entren, porque si vos haces un 4-5 separados a tú... Un 4-5 con desdoble de esos cinco. Los que se desdoblan son los de afuera. Pero si se desdoblan para atrás, ya es. Se ha parecido a un 6-3-1. No hable de táctica, déjeme hablar. No, no, hablo de lo que digo. 4-5-1 juntos tienen que estar. Ni siquiera puede estar Murillo separado de los volantes, porque si no hay espacio para el equipo colombiano. Igual es un equipo colombiano que juega muy bien al fútbol, muy bien, tiene muchas variantes. Tiene un jugador como Ibarbo, que es un jugador notable, que el primer tiempo hizo un gran partido y después en el segundo tiempo hizo esa jugada, el segundo gol. Y que lo tenía controlado hasta este... Yo diría que es un error de burceada porque no mide el pique. No es un remate complicado. Sí que es una cancha rápida y cuando pica, la pelota sale rápido, pero él tiene que buscar contrarrestar ese pique de otra manera y no como lo hace. Fue de muy lejos, ¿no? Un arquero que conozco me dijo que en ese tipo de casos es importante volcarse levemente hacia adelante y no dejarse caer en el lugar. Que el error de burceada fue ese. Eso es lo que me dijo un golero. Sí, yo no lo tengo claro cómo es que tiene que estar el golero. Sí que tiene que tratar de medir el pique para que no le pase lo que le pasó. Porque era un partido que, entre comillas, estaba controlado porque no iba cero a cero y después que se convierte el gol, Peñarol tiene que jugar a otra cosa. Tiene que hacer cambios ofensivos para intentar el empate y ahí es donde se le generan los espacios al equipo colombiano. Ya le había dicho Peluso y otra gente que este cuadro colombiano con espacios te liquidaba como... Te liquidó. ¿Y sabés cuál es el partido complicado, Pablo? El que viene acá en Montevideo. Ese es el más complicado porque Peñarol tiene que ir a buscar el partido sí o sí. No puede esperarlo como en Colombia que lo podía esperar. Ayer el tuanteo fue, vamos a controlarlos. Claro, acá vos tenés que proponer a un equipo que sabes que te va a atacar, que defensivamente es muy bueno, que tiene un arquero que hace años que ataja ahí en el equipo colombiano, o sea que lo de Peñarol, está complicado porque fíjate que en casi 90 minutos no pateó al arco. Que siempre vos cuando vas de visita tenés alguna ocasión. La única que yo recuerdo es en una de segundo tiempo que Aguiar controla y se le va la pelota, pero después no generaron luque que yo creía que era un partido ideal para él, no tocó la pelota. Con la velocidad que tiene luque. No, la parte del libreto ofensivo no existió. Claro, pero luque con la velocidad que tiene él mismo, porque acá no es un tema del entrenador, es un tema de luque, de agarrar el balón y encarar a velocidad o que le tire una pelota, generar a él una ocasión y no generó nada. A Busquiaso, ¿cómo lo viste en el fondo? Yo los dos centrales, lógico, era un equipo que es la primera vez que se paraba para jugar, lo armaron el lunes a la tarde para jugar el martes, ni siquiera hicieron un entrenamiento. Yo no lo vi mal a los defensas, lo que pasa es que es un equipo que te ataca permanentemente, que tiene muchas variantes en ofensiva, o sea que por momentos el lateral izquierdo, que para mí es un gran jugador, se veía desbordado por la banda derecha porque no había cómo pararlos. Y vaya el homenaje para Hernán Novi, que duró 45 segundos en cancha, entró, corrió, guadañazo, roja y afuera. ¿No la tocó? No, no, casi es récord. Sí, yo para mí no era tanto para una roja, el juez con un poco más de carpeta, con una amarilla me parece que lo arreglaba, pero bueno. Fue directo a pegarle, pero le pegó el pasito. Fue directo a pegarle, pero no es una patada alevosa, me parece, porque lo toca abajo, sí que va a pegarle. ¿45 segundos fueron? Según decían internet, sí. Bueno, nada. Bueno, eso, complicado para Peñarol, complicado sobre todo porque tiene que remontar acá el partido que viene, después le queda el campeonato uruguayo, no tiene un equipo titular, el mejor jugador está con un problema de una distensión como es Diego Forlán, o sea que el panorama de Peñarol no es bueno. Bien, y del estadio tampoco parece, ¿no? Del estadio no he escuchado mucho. O sea, ayer habló el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, y dijo que él no va a poner en peligro el ministerio, ¿no? No va a poner en peligro la vida de los que concurran o accidentes de tránsito hasta que no terminen. Así que viene todo completo. Sí, igual, yo creo que hoy por hoy el tema del estadio para Peñarol es un tema secundario, tiene que tratar de todas las baterías tenerla, mejorar el equipo porque no le... Pero digo que la dirigencia está como en cinco temas a la vez. Claro, pero si vos tenés un equipo como el que tenés ahora, tampoco yo demoraría la inauguración del estadio. Ostergarías la inauguración. Claro, pero eso va más allá de ello. Claro, pero si vos lo analizás como un tema de marketing y deportivo, no es momento para inaugurar el estadio. ¿Por qué? Porque Peñarol no encontró el equipo. No puede ganar en Copa Libertadores, no puede ganar en el torneo local. Claro, capaz que cambia todo y se hace fuerte en su casa, pero primero tiene que encontrar el equipo que por ahora Da Silva no lo ha encontrado. Bien, la otra capaz que es postergarlo. Hoy 21 a 45, entonces, Nacional en San Pablo contra Palmeiras. En San Pablo contra Palmeiras, más o menos de lo mismo. Yo creo que Nacional hoy lo bueno que tiene, que tiene jugadores muy rápidos para jugar al contragolpe. Si Munúa logra armar un buen bloque, que el equipo brasileño no te ataque, no te genere ocasiones. Si con un contragolpe poder convertir un gol, yo creo que se puede traer algo Nacional. Todo depende de cómo pueda generar el contragolpe y sobre todo si Nacional en algún momento del partido puede tener el balón, que es importante. Cuando salís a jugar afuera y contra equipos brasileros, es importante tener el balón y no que siempre lo tengan ellos como hacían los colombianos ayer. Bien, Marce, te esperamos mañana entonces para hablar justamente de este partido. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Hablemos ahora de otro tema. Les deseamos hoy más temprano. Mañana es el...